Ave María Purísima Es increíble lo que hace el amor Yo conocí a una muchacha que siempre traía una colita de caballo Siempre andaba con un pants No cantaba, íbamos al coro Y esa muchacha hacía playback Nada más movía la boca pero no cantaba Cuando tenía una voz preciosa Pero no sé si le daba pena o qué pasaba Y por más que el maestro la ponía a cantar en la esquina de la pared No sacaba la voz No le gustaba participar Siempre andaba pues evitando todo lo que fuera compromiso Sobre todo no tanto de no querer hacer las cosas Sino de tener que participar, hablar, etc. Pero cuando se enamoró, Dios mío La muchacha se lavaba la cara todos los días Se empezó a arreglar, ya se quitó ese pants Se usaba otra ropa Empezó a cantar con una fuerza tan grande Que decíamos, órale, ¿no? ¿Qué le picó? ¿Qué le pasó? ¿Quién le subió el volumen? ¿O qué fue? Bueno, empezó a participar, a hablar en público Y decíamos, es increíble que el amor haya hecho todo esto, ¿no? Entonces lo que parecía que nunca en la vida se podía realizar Que nunca lo haría Entonces, este... El amor lo hizo todo Entonces, por ese motivo yo quiero hablarte Sobre que todo lo hagas con amor Y el amor, aparte de que te va moviendo a realizar las cosas Con alegría, con empeño para que las hagas más bonitas Hacen que otras personas les contagies Y deseen hacer lo que tú estás haciendo Si tú estás cantando en la... Bueno, en una fiesta Y si tú estás cantando en una fiesta Y empiezas a cantar con toda tu pasión A lo mejor, aunque no tengas una voz entonada Pero cantas con todo el corazón Muchos se te van a unir a ti Y van a estar cantando y disfrutando de esa canción Porque la estás cantando con todo el corazón Y si la dedicas a alguna chica o algún chico Habrá otros compañeros que también te hagan la segunda Y empiecen también a hacer hasta coreografía A lo mejor, de cómo los contagias, ¿no? En el caso mío, en la capilla Si yo canto con todo el corazón Diciendo, este canto es para mi Señor Es para que me escuche O este salmo que habla del pueblo que pide su clemencia Y canto con todo el corazón Y digo, Señor, este canto es para poder estar aquí Que se acabe la guerra El pueblo de Israel vivió una situación difícil Ahorita estamos viviendo la guerra, ¿no? Que aunque no es en mi país Pero estamos sufriendo porque somos hermanos Y no queremos que se estén matando por bienes materiales Por pertenecer a un grupo u otro Por cosas tan insignificantes a lo que ha llegado la guerra Y si tú cantas con todo el corazón Lo estás ofreciendo a quien amas Y lo entonas Y lo haces con el sentimiento que debe de ser Y entonces otras personas las inspiras A que también lo canten Si es que se lo saben o tienen el breviario Y si no, les inspiras a entablar ese diálogo con Dios Si te toca, no sé, hacer la comida Y a lo mejor no eres muy buena cocinera O no te gusta mucho la cocina Pues es, ahorita me tocó la cocina Lo voy a hacer con amor Vas picando con amor las verduras Sazonando y diciendo Ay, cuando venga mi esposo O mis hijos O mis compañeros Esta comida les va a encantar Y la voy a hacer por este motivo Y empiezas a cantar A recordar momentos que he vivido con estas personas La comida hasta va a saber más sabrosa Va a tener un sazón diferente Que si lo haces de malas O a lo mejor este guiso lo has hecho siempre Pero esta ocasión va a tener un tinte especial Porque fue hecho con amor Si te toca lavar Y estás lavando con todo el corazón Y diciendo Ay, estoy muy cansada Pero tengo todas, no dos tinas de ropa que lavar Pero con todo el corazón Porque la va a usar mi familia Que cada, que esta sudadera que estoy lavando Cuando se la ponga mi hija Sienta mis brazos Que la están abrazando Y que se sienta protegida Que estos pantalones que está usando mi hijo Los lleven por buen camino O sea, todo, todo con amor Ni vas a sentir el cansancio Ni vas a sentir que el tiempo pasa Este, vas a disfrutar cada momento Y cuando los veas con esa ropa Vas a decir Ay, que bien se ve con la ropa Que le lavé, ¿no? O lo que hice Si te toca desvelarte Cuidando a un enfermo A tu mamá, a tu abuelito Decir, señor Esta enfermedad ya es larga Ha durado un año y medio Mi abuelito, mi tía enferma Pero ya nadie quiere cuidarla Pero la voy a cuidar con todo el cariño Sé que no voy a dormir Sé que a lo mejor va a estar de necia O de necio Por el mismo dolor que siente Imagínense estar un año y medio Postrados en cama Hasta nosotros nos pondríamos de malas O andaríamos tercos O repitiendo palabras Si es que estamos ya Si ya no somos muy conscientes O ya estamos agonizando O sea, también pongamos en los zapatos del otro Y decir Voy a tratarlo con amor Mañana me voy a dormir todo el día O a lo mejor no me voy a dormir Porque tengo que trabajar Pero con todo el amor Voy a atender a mi tía Atenderla con todo el corazón Porque a lo mejor Ya no me toca volverla a ver O si ya se compone Va a estar muy agradecida Porque le di mi tiempo O si llega a morir No me va a quedar remordimiento De que no la atendí con amor Entonces ve Lo que el amor puede cambiar Entonces tú sé propagadora de amor Cambia los corazones De las demás personas Con tu propio amor No esperes que los demás cambien O que te den amor Tú dalo Y contagiarás a los demás Para que también te lo den a ti Y si no te dan no importa Dios lo ve ¿Sale? Bueno, muchas bendiciones Y todo con amor